Platico, a un interno le hallaron droga en el Cerezo de San Miguel. Paul tenía más de un kilo de marihuana, 42 dosis de piedra y 42 de heroína. Hágame el favor, aunado a la pena que ya purga, podría alcanzar ahora hasta 25 años por delitos contra la salud. ¿Cómo entraron estas dosis? Esa es la pregunta. ¿Cómo carambas entró esta droga? Piedra, heroína, drogas tan dañinas, drogas que incluso son mortales. Bueno, pues estaban entrando al Cerezo a través de esta persona y quién sabe de cuántas más para ser vendidas a otros internos.